¡Che Gorila! ¡Che Gorila! ¡No te lo decimos más! Participamos de la Plaza de Cristina por la misma razón por la que participamos en el encuentro, porque tenemos muchas conquistas que defender, porque necesitamos estar organizadas, juntas, intercambiando, conviviendo nosotras, para que la letra de la ley sea letra viva. A partir de Néstor y de Cristina, nosotros pudimos erradicar lo que antes era un tema doméstico y pudimos ponerle nombre que tenía que ver con la violencia de género, pudimos entender y juzgar lo que son los femicidios, los crímenes de hoy, entendemos cuál es el rol que cumple el Estado Nacional y los avances en materia de derechos y leyes, y nosotros como militantes políticos tenemos que seguir apropiándonos de todos estos espacios de debate para poder después convertirlo en herramientas concretas que nos permitan llegar a aquellas mujeres que todavía están encerradas en sus casas, que no son militantes políticas, que quizás no entiendan de ese universo que tiene que ver con la política, pero que necesitan hacerse de estas políticas nuestras. Nosotras creemos que hay una voz que empezó a crecer en los encuentros nacionales de mujeres, que es la voz de mujeres de muy diversas organizaciones, políticas, sociales, sindicales, que acompañamos este proyecto nacional, que nos sentimos parte de estos enormes cambios que ha tenido la Argentina estos años, y que queríamos que esto se empiece a expresar, creo que en este encuentro se nota el crecimiento de la presencia organizada de compañeras. Estamos porque creemos que el kirchnerismo y este proceso político que empezó con Néstor y que hoy continúa Cristina, es el proceso político que nos da mayor nivel de autonomía, de soberanía de nuestro país y también de nosotras mismas, o sea que somos mujeres mucho más felices hoy en esta Argentina. Pertenecemos a este proyecto nacional y popular y bueno, estamos bancando hasta, ponemos el alma y el corazón en esto. Es importante que en los encuentros las mujeres de este proyecto estén presentes, estén presentes marcando cuáles han sido los logros y también planteando cuáles son las asignaturas pendientes. Para nosotros el aborto sigue siendo una asignatura pendiente del Congreso. En el encuentro nacional de mujeres debatimos con otras corrientes, con mujeres de los barrios, con mujeres que no están enroladas, por eso es tan importante la presencia, llevar la voz de lo que se ha hecho en todos estos años y por supuesto también compartir y recoger las opiniones de todo lo que falta hacer. Todavía vivimos una sociedad patriarcal que cuesta mucho que los jueces, por ejemplo, cuando en sus fallos hagan lugar al feminicidio, que es aquel homicidio que se da por violencia de género, una figura que también fue producto de una ley sancionada en este gobierno y en esta década ganada. Uno de los temas que a nosotras nos parece preocupante y que todavía no hemos podido avanzar en el debate en la Cámara de Diputados es el proyecto de despenalización y legalización del aborto. Hoy lo estamos pudiendo tomar mucho más como agrupaciones y como movimiento kirchnerista y estamos también dando el debate hacia nuestros representantes en el Congreso. Estamos pidiendo a las compañeras que nos acompañen en el tema de que Corrientes sea la próxima sede del encuentro del año que viene. Corrientes fue declarada provida por la legislatura provincial en un contubernio entre el gobernador y Monseñor. Tenemos los índices de trata de personas más altas con fines de explotación sexual y también el tema de las adopciones irregulares. Este año celebrando nuevos avances como ha sido la ley de las trabajadoras del hogar, pero también queriendo avanzar en el debate de la ley de aborto legal. Hemos presionado para que la presidenta de la Comisión de Legislación ponga fecha para el 4 de noviembre. Todas las mujeres acá vamos a estar apoyando a la mayoría de nuestros diputados que han votado y han firmado este proyecto. Los temas de debate tienen que ver con la situación de las mujeres, derechos conquistados y derechos que aún faltan conquistar, situación laboral, trata, empleo, el tema de salud sexual. Y en ese sentido hay una cuestión muy fuerte todavía que está pendiente que tiene que ver con la legalización del aborto. Así que dando esa pelea también. Nosotras las mujeres venimos a reivindicar este proceso en la Argentina en cuanto a las conquistas que hemos alcanzado, pero también tenemos una agenda que todavía debe ser conquistada, se debe profundizar, entre otras cosas, con el tema de lo que es la legalización del aborto. Esa es una de las banderas principales que tenemos las mujeres.